Este primero de marzo entra en vigencia el nuevo salario mínimo negociado del 7% en los ocho sectores económicos, a excepción de las maquilas, y si los empresarios no lo aplican pueden ser multados, dijo el sindicalista Miguel Arruiz. Aquí estamos hablando entonces que son sectores vinculados, la agroindustria, agropecuario, pesca, minas y canteras, industria de manufactura, industria de régimen especial, micro, pequeña, electricidad, gas y agua, comercio y restaurante, construcción, servicio y comercio, y gobierno central y municipalidades. Aquellas empresas, instituciones que no apliquen el salario mínimo pueden ser multados con multas que van desde 40 hasta 80 salarios mínimos los que no cumplan con la ley, pero creemos que eso no va a suceder porque normalmente siempre los sectores productivos, los sectores de comercio, servicios han cumplido con lo que establece la ley. Ruiz manifestó que este incremento es significativo para el sector, pero se debe regular los precios de la canasta básica y revisar el techo del pago del IR. Hay que regular los precios de la canasta básica, cómo es posible que la canasta básica en tres meses subió 1.500 Córdoba, está en 16.500, entonces alguien tiene que regular y por eso no es la queja de los trabajadores en que tenemos que buscar cómo el poder adquisitivo de los trabajadores se fortalezca. Y el otro planteamiento que hemos hecho y lo continuamos haciendo, hay que revisar el techo del pago del IR para los trabajadores, que hemos dicho, pasar de los 100.000 a 200.000 Córdoba. Si lograra el gobierno en conjunto con los empresarios y los sindicatos buscar un acuerdo de esta naturaleza, pues beneficiaría a más de medio millón de trabajadores que estamos en estos salarios bajos, ¿verdad? Y el poder adquisitivo se va a fortalecer. Hay que tomar en cuenta también lo siguiente, subió el petróleo, al subir los petróleos sube todo el costo de la economía nacional, sube el transporte, suben los alimentos. Entonces tenemos que hacer un análisis realmente muy objetivo, muy ponderado, sin mucho apasionamiento y hacer un llamado a los que toman decisión, al gobierno y las autoridades, a que tenemos que sentarnos a revisar de manera bipartita o tripartita esta situación. Se estima que unos 350.000 trabajadores van a recibir dicho incremento salarial. Noticias 12, Darlen Tellez.